Buenos días, Colegio Juan Francisco Arbeo, el día de hoy estamos con Teo Arbeo, anunciando un nuevo evento que vamos a lanzar, que lo dejamos a manos de el líder de la televisión, Mateo. El día de hoy se va a llevar a cabo el show de talentos del Colegio Juan Francisco Arbeo. Se va a llevar a cabo desde las personas que saben armar un cubo rubí hasta el canto. La primera persona que va a hacer, la chica que va a hacer lo posible por armar el cubo rubí lo más rápido posible. Entonces, vamos a lanzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vemos que pudo armar el cubo bastante rápido. El siguiente participante que va a poder armar ese cubo va a ser nuestro camarógrafo. Así que, te vemos, que por favor, pases. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerdo aquel día, la veo si fuera hoy, nada como ella, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía, la vez que la besé, fue mi primer amor y hoy escribo su canción. No hay algo más inexplicable como su mirada, indigualable como la manera que me cela. Y trata de disimular que no está mal, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar por la tempestad, aunque existan mis razones para renunciar. No hay nadie más, no hay nadie. Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe nada. Se tiene albilancolía, todo a su lado, todo tiene más razón. Se llevó a hacer lágrimas, se llevó a ronrisas, manos del mundo en la tierra, se paraliza, se paraliza. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera que me cela. Y trata de disimular que no está mal, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar por la tempestad, aunque existan mis razones para renunciar. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la teolea, y aunque existan mis razones para renunciar. No hay nadie más, no hay nadie más. No hay nadie más, no hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!